Así es Juan Así es Juan Así es Juan No es Juan Todo esto es un río De hecho estamos atravesando el río Es como el Santa Catarina Pero sin nada Todo esto corre agua Todo esto es un río ¿Dónde estamos? Imagínate que venga saliendo agua No, no A la orilla de allá y no lo van a hacer Es un río que se cueva 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 Y se va a enojar porque están sus cargas Es un río que se cueva Agua, no, no ¿Pero veras las cosas? ¿No me recuerdo? ¿Ya? No, ya vamos a hacer esto Vamos a salir al río Vamos a meter a la selva Bien dormido Bien dormido ¿Alguien? ¿Alguien? ¿Dónde están nosotros? Jiji A ver Vamos a tener remuel Jiji 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 Oye Jiji 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 Aquí podemos encontrar una rama Se va a ir bien Se va a ir a tomar agua Ahí va, va el excluyente El excluyente Ejimente En el rama En la rama En la rama En la rama Y abajo ¿Qué pasa con la Romana?